Buenas tardes Don Lino, aquí pues con malas noticias Don Lino, es Araceli la que va a hablar. No, yo no vengo a hacer esto. Ya está quieto. Pero ahorita no vengo a alegar. Pues si yo vengo a otra cosa a hablar con ti. Todo lo pasa. ¿Qué quieres? Yo vengo a pelear con vos. No quiero pelear, yo no quiero ver. Y después yo vengo aquí a hablar con vos de que... Que hay una cosa, o sea pasó algo pues que... Que ahorita mi mamá está mala y yo... ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo? Pues si. Pero yo quiero que vos me apoyes pues de... De mirarme aquí a mi nene porque yo... Que ahorita se la llevaron al sanatorio a mi mamá. Y justamente que más a veces te van a dar las respuestas. Si se va a quedar ahí en el sanatorio me tengo que ir a quedar una noche ya. Y yo quiero que vos me apoyes de cuidarme a mi nene pues porque... Porque yo no me lo puedo llevar ahí si a mi nene ya porque... ¿Cómo me tienes que ir a llevar? O sea que ella quiere que la compañía de vos va en este momento donde... Tiene mala a su mamá. Como le dijeron que... Se la llevaron al sanatorio y pues si... Más tarde dan la respuesta si se queda ella ya. Ahora si se queda... Ajá, ahora si le dijo que... Que ella se iba a ir a quedar allá a hacerle compañía. Pero como por el nene entonces... Dijo que tal vez vos hacías favor de... Como están... Ahorita que... Yo estoy así ya no vivo con vos pero... Que no viva con vos me tenés que apoyar en este momento porque... Lo necesito para que me apoyes porque... Quiero ver la salud de mi mamá también. Igual él tiene derecho porque es su... Pues mira pues... Pues si... Mira pues en primer lugar... Yo no es que estén intereses en vos ya. Vos lo sabes muy bien que yo con vos ya no vivo ya. Pues ya no, yo tampoco yo no tengo nada que ver con vos. Pero yo por cuidar a mi nene si lo voy a cuidar en lo que vos vas allá pues... La noche que vayas vos no sé cuántas noches vas ahí... Si lo voy a cuidar pero si eres sin ningún interés... Pues no, yo solo que te... Simplemente porque también fue... Me apoyaste y de quedarte allá conmigo para que... Para que vos me mires a nene. Porque yo solita yo no puedo porque... Me atraso mucho con la nene y más que... Y más amada tengo que apoyar a ella porque... Es el momento que vivía este encuentro porque... Este como dice Roma pues el dinero se hace pues la vida de vos ya no se hace. Y yo quiero ver la salud de mi mamá. No quiero ya no... No quiero pues de que ella se ponga más que yo. Yo quiero que se encuentre bien. ¿Y ahorita dónde está? Ahorita se la llevaron ya para sanatorio. Por eso ella acudió a vos va porque... Si porque... A pesar de todo o sea ustedes vivieron juntos pues... Conviviste también con... Con la mamá... Con doña Esperanza va ella la... La abuela... De tu... De tu niño. También doña Esperanza es la... Esa abuela de... Es igual a mi mamá que... 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 Los amocesse... Ellas le quedan muy lejos... Y no pueden venir... Porque, aqui y esta mejor nuestro saque de ella... Tenemos que apoyarla a ella... Pues... Va a ver la salud de ella... Va a ver... El video de que ella no puede quedarse ya por sus niños Por sus niños Esos tienen la razón que ella también, porque por sus niños no puede quedarse Y como la vez que ella tiene en cambio, ajá Y vaya... Ella no tiene un apoyo de Marvin, nada también, solita ella Entonces ahorita como vos, ¿tabias sabes? Dijo ella que iba a hablar con vos, ¿tabias le hacía el favor de... De acompañar a... para cuidar al nene también? Pues la verdad es que... Por ejemplo, hoy va usted mañana otro Pues yo le voy a hablar a mi hermana también Si ella va a ir a acompañar también mi mamá Porque todos muestres ella también es hija También mis hermanos nosotros voy a hablar con ellos también Que vaya a verla, porque está creado que... Que son hijos, no lo van a ir a ver a ella también Así como los tujos tenemos nosotros también de apoyarla A apoyar a nosotros a ella pues... Pues si Si es cierto mi mamá A pesar de que todo lo que pasó ha sido todos los problemas también Pero... Como vos dijiste también que ella también se hacía cargo de tu nene entonces Pues yo no tengo nada de interés de vos y yo solo te vengo... Te vine aquí, que me quieras con vos Sí, porque igual aquí hermano no es que porque haga interés Lo que paga es que... Si, pero como no es porque... Dejen ustedes ahorita también el tema de que... Si vos la querés, que si vos no estás juntos, mira pues... Te corresponde apoyarla porque querás o no... Doña Esperanza Si Fue tu suegra y aunque nosotros de ella, vos tu primer viejo que no estés ahí Aunque vos así le digas lo que le digas Segundo, la tenés que apoyar porque está el nene Entonces en lo que ella está ahí con ella, vos se los mirás O sea, tal vez no va a ser como que porque ustedes están juntos sino que porque... Se necesita el apoyo tuyo Si, le apoyen a mi papá Por parte de... De que seas este... Papá de... De tu hijo, vamos No es de que vos digas y que no te quiero ver, no Deja eso a un lado ahorita Y ponete la camisola, vamos Y apoyar porque... De todos modos Y explicarle así como a la que vos, no sé... Si ya es algo tuyo, la madre, no sé qué Pero... Explicarle ya luego pues Que todo vuelva a la normalidad Hacen lo que están haciendo cada quien por su lado, Adolino Porque en estos... En estos momentos... Lo que pasa es que la esperanza se puso mal Y no lo lograron Y todo eso se... Bueno, hablo Rama y con Wilder Wilder es que la saco para allá Entonces... Lo que dice a la serie de que si ella se queda encarnada allá Que ella quiere ir a cuidarla Porque como... No puede por los nenes o... Por otras razones No puede... Por asuntos tal vez Entonces... Tendría que ser ella o ya sea la otra hermana que tiene No sé cómo le van a hacer Pero al hacer lo que le está diciendo a Titi Es de que... Si le puede apoyar acompañándola Por el tema de... Como ella también tiene a su nene va Entonces... Yo también... Esta y la otra hermana ya tienen Ajá... Entonces... Por eso es el apoyo que le pide a Titi No porque quieran... Juntarse... 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 Apoyo... Familiar... Porque... Es parte de la familia Titi Aunque... No esté viviendo con ella Es parte de la familia Pues... Vínculo de... Hijo... Ya tienen una unión Ají... Ahí sí hay que decir Hay que mire Titi Que... Ajá... Ahí si no puedo comentar yo Una palabra con ninguno De los colores Porque... Ellos saben cómo estamos Si... Si... Como dijo... Ahorita olvidaste de todo lo que pasa Ahorita por lo menos Ahorita por lo menos... Por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo... La Araceli... Se turnea... Si vos querés... Puedes ir a cuidar a la familia Si no... La verdad... Si porque... Cuando yo vivía con la Araceli... Pérez... Esperanza me lavaba también De vos... Por ejemplo... Tienes que reconocer vos... Ese día... También lo favor... Pérez... Así a ustedes... Porque por ejemplo... La Araceli... Si también un día... No va a poder ir... Puedes ir... Vos están acompañados... Es cierto... Porque eso fue... Ahí si... Esta es época... Es la... Es la... No le puedes voltear la espalda... A la señora... Porque la verdad... La vez pasada... Yo mismo me daba cuenta... Que la señora... Llegaba ahí... A ayudar a la Araceli... Le echaba la mano... Exactamente... Ahora un momento... Que usted se le echa una... Ahorita que ella necesita... Pues... ¿Cómo le van a bajar... No está así... Pues... Como dice Roma... Pues el dinero... Se hace por la vida de uno... Ya no... Pues... Yo quiero ver la salud... Es como ahorita... Te está avisando... De todas maneras... No es de que... Se va a quedar o no... Pero... Probabilidades que sí... Porque ahorita... Se la llevaron... Nosotros también... Porque como... Trabaja con nosotros... Tampoco nosotros... Podemos decir... Que haga lo que quiera... Entonces... Si eso pasaría... Pues nosotros también... Vamos a estar allá... A una cierta hora... Porque también... Allá no puede quedarse... Un montón... Creo que solo puede quedarse... Uno o dos... Dos por lo menos... Ajá... Entonces... Nosotros también... Vamos a estar ahí... Con ella... Que la vamos a llevar... Vamos a traerla... Y toda la cosa... Para que... Por parte de nosotros también... Este el apoyo... Que no hay... Económicamente... Por lo menos... Moral... Ajá... Ajá... Si por Dios... Pues ella te va a ir a... Le voy a ser... Le voy a ser... Tal vez... Tal vez... Una noche... No sé... Si... Lo necesario... Si porque yo sé que ella... Se portó buena gente conmigo... Pues... De primero... Si me maltrataba... Pero... Ya no... Si... Me dejaba... Me dejaba... La pereza... Ya... Ya... Por qué darle la espalda... Ahora... Que lo necesita ella... Está bueno ahí... Voy a reconocer... Los favores... Que le decía a ustedes... Ah... Decisión de... Y... Tampoco con decir... Eso no te lo olvidan... A dar la fuerza... No... Si... Si... Es cierto... Es decisión tuya... Titi... Si... Si... Aceptar... Como dijo... No le de la espalda... No le de la espalda... Oye... Por... Por eso... Si... Sea como sea... Pero... O sea que entonces... Si... Me tienes que apoyarme... Me tienes que apoyarme... Por... Cuidar a mi nene... Porque mi nene... No le puedo dejar a mi nene... Solo también... Porque... Se descuida también... Por eso... Quiero el apoyo tuyo... También... Como padres... Si sos de él... Me tienes que apoyar también... Si... Si... Que buena... Te has puesto pura lata conmigo... Pero... Ahorita no estamos perdiendo... Titi... Ahorita no... Ahorita viene a hablar sobre... Pues si... Ahorita viene a hablar... No vengo a pelear con vos... Mi gana de pelear con vos... Me tengo... Es cierto... Porque si... La verdad si está un poco grave vos... Titi... No sé... No sé si sabía... No lo he visto también... Si... Desde que... Te saliste... Y ya tenés rato de no... De no hablar con ella... Ah... Pero bueno... Ahorita ya te enteraste... Y pues... Entonces... Si... ¿Siempre me avisas? ¿Me avisas a alguien ahí? Que me avisas... A Willy lo haces... Que te avise pues... La Araceli... ¿Qué día? A Willy lo haces... Que te avise vos... Porque... Si se queda hoy... La Araceli... Dijo que si se quedaba hoy... Ya se iba a ir hoy... En la tarde... Ajá... Quiero estar dependiente... De mi mago... Que... Si le van a ir... Así es bueno... Titi entonces... Siempre que te avise ahí... Por si se queda... ¿Verdad? Bueno... Ahora se le llovió... Entonces si... Si la va a apoyar... Dice... Y esperemos... Hay que esperar... Hasta más tarde... A ver qué va a pasar entonces... Así es... Bueno... Nos vamos a retirar pues...